¿Quieren que hable con este teléfono? A la hiperinflación. Puertas cerradas al proteccionismo estatal. Libertad para criticar. Manejo inteligente de la política internacional. Créditos para el techo propio. No dejes que te la vendan cambiada. Seguís con el mismo modelo. Votá para adelante. No dejes que te la vendan. Ya no te quedo ni hablar. ¡Político, la voz! ¡Aquí no, ala! ¡Político, la voz! Antes de la elección. No necesito guita. No se califera en el palco. No te desvibe por la televisión. Ya no te quedo ni hablar. ¡Político, la voz! Juro por Dios nuestro Señor, de estos santos evangelios, de su enseñar con lealtad y patrocinio, el salvo de presidente de la nación, y observado, y a ser observado, cierno. Sol a rol, 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 do a rol, politico, la rol. La esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del Muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista.